Las medidas implementadas por el gobierno del estado para la contención de contagios por COVID-19 ha permitido que el nivel de riesgo se mantenga a la baja en los municipios Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas, que se encontraban en bandera amarilla con riesgo alto de contagio y pasaron a verde junto con Pátzcuaro. El resto de los municipios que son 109 se encuentran en bandera blanca con riesgo controlado, sin embargo la Secretaría de Salud de Michoacán reitera el llamado a no bajar la guardia en la implementación de medidas sanitarias.